muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo sábado multijugador hoy vamos a jugar al virtual tenis 4 estoy aquí con jonathan muy buenas y con andrés muy buenos parceros y pues ya habéis visto que tenemos especial afición por los juegos de tenis vamos a probar unos serios por una vez si este lo pillé hace poco de hecho es play 3 aunque no estoy jugando en mandos de ps4 pero es play 3 lo que estamos jugando bendita compatibilidad son y gracias y nada vamos a probar qué tal está es la primera vez que jugamos juntos y separados porque ya te digo lo pillé el otro día de segunda mano muy baratito y vamos a jugar una exhibición a ver que a ver que nos trae a dobles no se puede jugadores tres jugadores nivel de la ya normal pues está aleatorio y o creéis que hagamos alguna pista concreta no hay me da igual realmente me da un poco igual preparado vamos a cogernos personajes esto lo de siempre aleatorio a mí no me deja pulsar el botón estar si yo el 2 pero tampoco igual la verdad el 2 y el 4 van a dar vueltas sobre sí mismo sí pero que no sé si me va al mando ahora lo veremos así así vale 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 bueno yo nada no yo he dicho antes que me he pedido nadal sí sí te lo he dejado vicente se pilla nadal vicente es el que tendrá los golpes de calor y las rampas en la pierna y luego me da una rampa en la pierna y me como que un plátano yo voy a jugar con federer porque siempre me ha gustado como juega federer obviamente me gusta que gane nadal pero yo el argentino del potro del potro porque me cogería yokovic que seguramente será mejor pero nunca me ha caído bien pues nada ahora falta el cuarto que tendrás que elegirlo tú que es el equipo con que quieres jugar pues vamos a jugar con Andy Roddy con Andy Roddy que está está guay luego nos hacemos un partido de femenino vale vale así pues cuando es mucho que tenemos que ganar a pero jugamos tú y yo juntos yo juego en la máquina bueno veremos que no sabemos lo control ni nada el arma de invencible para para copa david madre mía bueno prácticamente está guay está chulo a mí lo que tenéis jugué en play 2 y eso y me gustaban bastante el de aline cast el primero es genial yo no he probado no he probado ninguno vale estoy arriba yo soy aquí abajo yo soy el 3 me confirmáis que es con la x con lo cual se devuelve no no creo bueno no lo sé con la x se le da ya lo digo yo yo soy el 1 bueno 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 yo soy el 1 Vicente es el 2 Andrés es el 3 y la máquina es el 4 bien creo que nadal le ha dado la primera pájara acostumbraos a los de los monos y estos este es como muy pro sabes pues si con el cuadro se devuelve con el cuadrado con el cuadrado con el cuadrado yo le da no yo con el x también le estoy dando bueno le estoy dando estoy haciendo así con la raqueta supongo que le podrás dar con todos y que algunos serán una cosa otros serán otra vale y con el triángulo se hace mates jokobi amigo vuala que te va a caer por todos los lados esto es mi venganza por el del diablo imposible es imposible es que no se puede no se puede bueno 1-0 vamos bien vamos bien esto va rápido por lo menos no ah espérate espérate la sacas tu vale yo quien soy falta este que digo no me deja tirar con la x se devuelve con la x se devuelve en plan normal si en plan normal de hecho creo que he hecho un globo pero no lo tengo claro creo que la pájara me ha dado a mi en verdad si con el cuadrado también con el cuadrado también esta tirando mira he devuelto a una he devuelto a una si con el cuadrado es el golpe standard vale vale Andrés uff que creía que no la devolvía ooooh buenisimo al lado del de los eh pues esta chulisimo este esta muy chulo pero al lado del de los monos fue super lento es que estamos acostumbrados a juegos tenis arcade digamos mas de pachangueo y Andrés bien me ha roto la cintura completamente bien 15-30 hay que esperar a que hay que esperar a que a que Vicente necesite el plátano y te da que frenar ahi va ha sido tu o si vale vale yo no le he dado a eso que bonito no me ha quedado 30-30 un argentino y un suizo un suizo parece un chiste esto en plan entrar en un bar uff patata entonces el x es globo o algo asi no lo se este es el cuadrado y estoy haciendo globos igual yo no estoy dando al triangulo joder una vez que saco bien vale los globos son el triangulo 1-1 1-1 yo que se no va a ser tan facil 5-6 vamos a jugar espero que no bueno saque Andrés he dicho hay un quiebro dale 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 muy bien bravo bravo vamos a repartirnos el campo porque como te pongas delante mio me toca delante os vais a cagar que ha hecho se ha tirado al suelo se ha tirado al suelo la pelota quema a lo mejor le iba a dar en la cara y se ha tirado al suelo pues se puede bien 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 la has pillado? dale al circulo es el que hay que darle no? pues he puesto un tutorial antes en plan tal boton para tal con patatas eh 15-40 lo están destrozando punto de partido punto de partido? eso marca asi que ya podemos jugar bien fuera fuera bueno hacer ex impresiones eh menos mal 197 kilometros por hora osea te pegas en la pierna y te la deshace oh yeah que partido mas absurdo las que vienen altas tienes que darle con el triangulo y en las que te vienen a altura normal tienes que darle con el triangulo tienes que darle con el triangulo vale jugando solo a dos volver al menú principal jugando solo a dos juegos con nadal no le da tiempo a que le derrampa ni nada si si es mejor que gane lo mismo opciones avanzadas ponte en opciones avanzadas yo lo pondria un juego mas lo pondria tres juegos por la tres eh y asi preparado lo mismo no? a ver yo me pongo con espera un momento que esta pasando? no lo se pero si le das ahora giran todos dale y al momento que desea le damos la x no hombre pero vamos a jugar o vosotros dos o yo con vicente claro va a ir cambiando vale ya paro ahora juego yo con vicente el dos quien es vale pues asi ya esta vale pues yo con la maquinana venga esta tu lio aqui dandole vueltas a todo maldito seas el maldito venga vale pues yo quiero venir venga vale pues yo quiero venir venga vale ahora quiero elegir yo claro tu lo dices el pues no conozca ninguno te has vuelto a coger a nadal la robson si porque juegas con nadal con todas chicas no para nada te destrozaremos igual no no ahora vamos a ganar esta tiene un fuerte revés y yo tengo un buen servicio buen servicio defensa solida si te pone mas o menos cada uno lo que es creo que tengo golpes poderosos asi que lo voy a echar todo rato fuera nadal y las muchachas jajajaja chumacho no pasa nada mira tu jugamos en el en el campo aqui de tu tia y yo soy el 3 vale ahí esta venus dale caña ahi va ha entrado si tenias hambre no que te has comido pero pero del todo muy bien menos eso es como los simsons en cualquier momento venga venga ojala estuviera teriaga asi chica 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 bravo ahi delante se caen en todas yo creo que es porque les va a dar no estoy preparado se ha resbalado Ander ponte palante no hace falta me ponte mas a la esquina me ponte mas a la esquina porque me estoy comiendo todas se me ha habido de sacar si si no no pero es mas sencillo de esta manera que si 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 bueno esta vez creo que voy a ser yo el que va a perder todos los partidos pfff se han entrado si han entrado si si no hubiera pintado que han entrado os estoy haciendo el juego solo del saque de hecho estamos perdidos tuya buena pero corre hay algun boton de corre me gustan mas los arcades vamos Rafa ah que ese no es un arcade falta falta de que? es tuya Andres no voy a decir que es tuya se ha pasado por tu lado tu tienes que estar atras y yo delante claro yo si entro aqui en la linea de adelante pero ponte mas a tras tuya esa si esta si ves pero yo cuando las veo claras pues en el casco vale si apretas al triangulo corre para adelante que? no se no entiendo este mando 40 a 0 eh si si esperate porque hemos puesto 3 juegos en lugar de 2 si no se habia acabado el partido ya vicente te las estas comiendo todas Andres pero todas ah soy yo ah no le doy wow que poca coctinacion corre corre se pasa mas rato hablando que jugando eh no ha llegado no ha llegado no el trafo esa era mia esa no esa era mia porque venia atras no esta de mi lado anda que es ala a buscarla voy a dejar de darle el cuadrao si dale a otros ah no se es que no me ha dado punto de partida ah no que le he dado que no ha sido si ha sido tu vamos a acabar el partido no habéis hecho ni un solo punto ha hecho un quiebro extraño pero la victoria bueno jonathan no lo sabe pero le estamos dejando ganar por lo del otro dia lamentable se nota que estoy bueno jugamos el ultimo partido ahora jugada quien tu y yo juntos otra tres solo si que todos tengamos la oportunidad de ganar un partido y ya esta yo lo voy a perder osea y ahora que hacemos libres? estos que son antiguos coño si Boris Becker claro si pues Becker hay dos para desbloquear es una es un poco eso que no este Agassi por ejemplo seguro que esta para desbloquear es posible hay dos aqui a lo mejor este el Ivan Lendel este Ivan Lendel no creo uy yo me voy a coger a Wozniak que es completa y ya esta cogemos chica otra vez? si voy a jugar con Menus a mi me ha venido bien Menus ha jugado muy bien eeey y que juegue conmigo aleatorio vale? vale tienes a la Sharapov libre donde? maria Sharapov Andrea Seppi Andrea Seppi va a jugar contigo en italiano ha jugado contigo si mejor que alemán al servicio este te gusta mas Francia o Italia la de Italia la de Italia el mismo que diria Italia wow pero menuda liada no? un 88? hace maria Sharapova? uy si que chica mas que da de malidad mmm vamos a veros venen uy falta 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 ah vale este campo mas pequeño con cual se mata? hay un boton ni idea wow wow vamos no hay nada como tener la seguridad que el otro va a devolver la bola el se falta no? fuerte 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 porque le corre no? no mira no el que no le da mira jajaja menos mal que Ander se le ha pasado y hemos podido hacer por lo menos un punto del honor es lamentable jajaja es que vuelve buena Vicente muy buena es que el problema clave por los botones si el otro no se mueve y ahora esta apretado al cuadro cada vez le doy de una forma en la de rincaster era mas facil un boton le dabas normal y luego le dabas a globo verdad? no necesitas mas boton y globo paca wow me pensaba que no le daba a ser esas son imparables si si no no cuantos vamos? ehh quinta o cuarenta si vale si lo ponia ahi wow a veces devuelve globo a veces no osea yo creo que es muy aleatorio esto no se tiene que tener su cosa su técnica no 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 tiene que tener su técnica pero no sabe los controles claro ah coño estamos arriba si si se me ha ido eh muy buena muy buena ha sido como no lo se se ha tirado ehhh que buena era que le hemos visto el culo al recoger su pelotas buen culito el tio que juega contigo esta muy al medio no? a veces ya esta ya esta el sabe cruzarlas yo no pero el si dios ahi estaba ya no hola si que me pensaba que no la devolvias chame si si como si hubieras devuelto todas antes bueno todas pero alguna pero nada 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 imposible es que se ha quedado quieto bueno voy a ser el primero que pierda con el esto ¿verdad? es posible jajaja y eso sera un motosábado multijugador que pierde es que ares tira el lote bueno bueno que haces? traicion de un sábado multijugador estais intentando crear la traicion pero realmente no no creemos la otra la creas tu de hecho hoy soy yo no no ha hecho falta la persona vale vale esto es como un batman se nos conoce por nuestros actos eh uff la tira afuera pues menos mal no no la tira afuera ha entrado claro ha entrado en el carril en doble central el carril bueno 1-1 y saca Vicente no puede ser dale tu que me da la risa ala pues toma ahi la tienes uff hay que diluirme ese campo estaba dividido se me ha ido es que a mi me minas la moral Vicente porque tu ahi me decías esa era la tuya y claro a Jonathan le tratas mejor y entonces perdemos que se haya pasado como si fuera un como si no hubiera nada eh no se va afuera ah no? no 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 de puta madre ala no si si no no buf bua que tensión estaba completamente callao porque era como lo largo a las dos dos 0-40 se formo la coladera nos va a destrozar pfff ahi la tiene en espalda el publico a la abuela dase un dos fila la dao ha entrado en el agujero ese si la ha entrado por el vomitorio ese el vomitorio se llama asi 1-2 agujero esta si fue asi bua no llego bueno pero el si ya nada venimos bueno sepis bien que 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 hola y eso? que esta pasando? no lo se pero ha molado un monton vale vale hay patas es que es que si si y eso? se ha formado un lio? no se me ha roto completamente si osea lo de la camara to guapa porque ha sido vale encima además de si que no ha dado nada osea ha sido como si si 40-0 me ha acercado con toda la confianza punto de partido punto de partido y de humillación vamos sepi tu puedes el sepi as pues ya esta pues nada pues nada pues nada hasta que el partido ha estado bien no? si si se puede dar como un empate si empate técnico al menos hemos hecho un juego que quieras que no pues si no ha sido como lo lamentable mio algo ha sido que no ha sido a cero andar que se ha perdido pero tampoco ha ganado se siempre pues como todos ya pero nosotros no vamos a ganar bueno a veces Jonathan a veces yo pero nunca tu entonces otro sábado que tu no ganas ah y en fin bueno si os ha gustado este sábado multijugador dadle un like y bueno para la proxima si volvemos a jugar aprenderemos a jugar virtual tenis lo prometemos y eso si os ha gustado dadle un like aunque sea por por nadal y sus golpes de calor les mandamos un abrazo desde aqui y esas cosas se va a comer la proxima no aprenderemos a jugar al juego aprendiendo a jugar a tenis grabaremos una parte de tenis nuestra fuera me parece bien no se me daba mal de pequeño pero hace muchísimos años que no juego es multijugador si lo queréis decidlo en los comentarios no lo digáis por favor no me apetece nada la verdad es que me apetece más jugar a tenis contra Vicente que a esto le deis un like al de estos suscribiros al canal si todavía no lo estáis recordad que mañana tenemos retrorama además tenemos un retrorama muy especial no lo perdáis mañana a las 12 de la mañana estará y lo dicho seguidnos en twitter y en facebook en arroba retro streamers y en retro streamers gracias por estar ahí nos vemos el próximo sábado un abrazo hasta luego hasta luego amigos un abrazo